Hola, desde el Humanismo, reflexionemos. ¿Nuevos derechos sexuales y reproductivos para los niños? Se ha dado un hecho que en primera instancia sonaba razonablemente bueno, que era sacar una ley general para los derechos de niñas y niños, como iniciativa preferente. Aquí se da un texto por parte de Presidencia al Senado para que fuera la primera receptora. ¿Qué pasa? Ese texto fue modificado en prácticamente el 90% de su contenido. Algo muy poco usual para lo que se supone es el trabajo previo que tiene que hacer la Presidencia para mandar un texto. El problema está en cómo se modificó y quiénes lo modificaron. Vemos ahí cómo se mete la mano de la burocracia de Naciones Unidas, se mete la mano de las organizaciones que en México llevan una agenda generista, anticoncepcionista, antivida en general y que pues no les gusta apreciar lo que es el valor ni de la familia ni de los padres. Esta modificación afecta por lo tanto a los padres de familia, a los hijos y en general a lo que es una concepción integral de la persona humana, la gradualidad de lo que es su desarrollo, el rol de los padres en ello y la dimensión sexuada de la persona humana. Estas afectaciones causaron una indignación muy fuerte. Hubo miles de firmas recabadas a través de la plataforma cívica de Citizen Go y hubo por lo menos un senador que fue sensible a una parte de estos reclamos, el senador Romero Hicks y modificó uno de esos artículos dándole otra vez la dimensión a la familia en lo que correspondía a esta ley. Pero quedó otro tema muy delicado sin modificarse. La intromisión de una expresión que no está avalada, no está convenida en ningún tratado internacional mucho menos vinculante para México o algún otro país. Esta expresión es derechos sexuales y reproductivos para niños y niñas. Es un despropósito enorme, es una agenda que traen estos grupos que tratan de imponer a rajatabla en donde son estas burocracias las que van tratando justo de imponerlo. Lo que no logran a través de la Asamblea General lo tratan de hacer de esta manera. Así es que tenemos de manera gravísima cuando el gobernador Aguirre presenta su iniciativa de aborto. Sabemos cómo tiene Aguirre al estado de Guerrero y se apresura la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas en México a aplaudirla, a pedir que la aprueben porque el aborto, como lo llaman ellos, interrupción ilegal del embarazo, es uno de esos derechos sexuales y reproductivos. Y nada más para dar un ejemplo, en la Cámara de Diputados hubo diputados valientes, diputadas valientes, encabezados por la diputada Lucy Pérez, que abrieron el Congreso a la voz ciudadana, a la voz de las organizaciones que apoyan la familia, que apoyan los padres de familia, que apoyan la vida, y se pudo expresar la indignación que está causando y la exigencia de que se retire esa expresión que no viene al caso, que no está contemplada ni en tratados internacionales, ni en nuestra Constitución, ni en ninguna otra ley general. Sería un despropósito que eso quedara así. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.